Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gocs! ¿Qué es la única qué? ¡Gracias! ¡Va! ¡Va! Abre tu af Vicente! Gracias, Carolina ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Verdad? ¿Verdad por que te preguntes? ¿Verdad por que te health o pangana? ¿Verdad por que ti, díaz? ¿Verdad? ¿Verdad por que le salga a los principios no? ¡No! ¿Verdad por que te salga a las dicas? ¡No! ¿Verdad por que te salga a las tres? ¿Verdad por que te ponen? ¿Te voy a hacer la cara a las secciones no? ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, Ruka 2 1, 2, 3, Ruka 10 1, 2, 3, Ruka Mubeshika Step number 2 Kila motuga na na Weka mpona right Weka left Shika mabeka Kiuno Ruka maratacho 1, 2, Pucco Muy simple Muy simple, ¿no? Bienvenidos a un buen equipo, señores de nombre de mis amigos, Let's go Pucco, ¿sabes? Pucco, ¿sabes? Pucco, ¿sabes? Pucco, ¿sabes? Pucco, ¿sabes? 1, 2, 1, 2 Pucco Pucco, ¿sabes? 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 a mí ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡IDEROTANCIAS. ¡Gracias ¡Gracias! que quería ver no me quedan aquí y aquí hay que hacer negu dj y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¿% ¡Vamos! ¡Vamos! y ah y 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